Con la sombra de Pedro Se sanaban los sentidos No era la sombra No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Tú lo tienes yo lo tengo El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Tú lo tienes yo lo tengo El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Tú lo tienes yo lo tengo El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Tú lo tienes yo lo tengo Tú lo tienes yo lo tengo Tú lo tienes yo lo tengo Tú lo tienes, yo lo tengo Tú lo tienes, yo lo tengo Tú lo tienes, yo lo tengo El espíritu del Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo El espíritu de Nazareno, Nazareno Ay Nazareno, ay Nazareno Ay Nazareno, ay Nazareno Nazareno, el espíritu de Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo El espíritu de Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Oye, deja que se pase Deja lo que se pase por tu casa Deja lo que se pase En la vida tuya, en la vida de tu matrimonio Ay Dios mío, se metió Dios aquí Ay Dios del cielo, Dios de poder Que el Espíritu Santo te llene de manera especial Ay Dios mío, qué bendición, qué bendición Se siente la presencia del Nazareno Es que ella se siente del Nazareno Es que ella se mueve Ay Nazareno, muévete con libertad Ay Nazareno, cuando él se mueve Se rompe la cadena, se rompe Ellas se quebrantan Mira, 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 mira Agárrala, agárrala, agárrala Agárrala, 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 agárrala Agárrala fuerte, que Dios la está libertando Aguántala, aguántala ahí Aguántala ahí, aguántala que se metió el Nazareno Ay Nazareno, Nazareno El Espíritu del Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo El Espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno El Espíritu del Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo El Espíritu del Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo Tú lo tienes, yo lo tengo Por eso es que tienes que dejar que se mueva Déjalo que se mueva, no lo constriste Déjalo que fluya, fluya, fluya Ay Dios mío, Señor amado, Dios de poder Ay sopla, sopla, sopla Sopla como en el aposento alto Espíritu Santo, sopla Sopla, sopla 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 Ay sopla Oye sopla, Espíritu de Dios, sopla Sopla, 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 sopla Ay Dios mío, está bautizando a los niños Los jóvenes, las damas, los caballeros Aquí se metió Se metió el rubio de Galilea Se está paseando por aquí Se está paseando El rubio de Galilea se ha metido por aquí Puso las sandalias en este culto Oye se metió, se metió, se metió Ay que tú lo tienes Yo lo tengo, 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 que tú lo tienes Ay que yo lo tengo Ay que tú lo tienes Ay que yo lo tengo Ay que tú lo tienes Se llama, se llama el espíritu El espíritu del nazareno Ese, ese que está sobre el baterista Sobre el pianista El bajista y el conguero Y el de la quitanta Está bajo la unción Ay Dios mío, que gloria Oye, 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 oye Déjalo, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Cuando él se mueve Se pudre el humo Se rompe las caderas Ay que tú lo tienes Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo El espíritu del nazareno Que tú lo tienes Yo lo tengo El espíritu del nazareno Eh, eh, eh Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Hay sanidad, liberación Se siente la bendición 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 Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Es que se siente la bendición Se siente la bendición Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Oye, se siente la bendición Hay, hay, hay Es que se siente la bendición Se siente, se siente La bendición Hay que se siente Se siente la bendición Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Se siente, se siente, se siente Se siente la bendición Oye, se siente, se siente La bendición Oye, se siente La bendición Cuando el pueblo provoca Ay Dios mío Cuando provoca este pueblo La bendición de Dios Baja, baja, baja Tiene que bajar, tiene que bajar Tiene que bajar Los yugos se pudren El infierno tiembla Cuando el pueblo del pueblo alaba Cuando el pueblo alaba Cuando la lavas, cuando la lavas Todo el que respire, alabe a Dios Va, todo lo que respiren Todo lo que respiren Todo lo que respiren Se siente la bendición Se siente la bendición Veros, veros, veros Se siente la bendición Se siente la bendición Ay, 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 ay Se siente la bendición, oye, ¿cómo se siente? Hay ríos de alba vivas que están fluyendo, hay una unción especial. Hay una unción, una unción que se está metiendo ahí en tu casa. Siéntelo, siéntelo allá en la cocina. Cuidado que se te metió dentro del carro. Déjalo, 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 déjalo. Déjalo que se mueva, déjalo, déjalo que te toque. Déjalo que te toque, cuando te toque se rompen, se rompen, se rompen las cadenas, se rompen y se cayeron. Se cayeron las cadenas, se cayeron al suelo. Ay Dios mío, sé tu adiós. Se siente, se siente la bendición. 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 Se siente, se siente. Se siente, se siente. Hay que alabar a la joven todo tiempo, dijo Dios a mí. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo te voy a alabar, sí, señor. Yo te voy a adorar, sí, Dios a mí. Aunque no hayan vida y no hayan vacas en los corrales, hay que sentirte. Mira, a ver ese pastor cómo se está gozando ahí. Esos pastores, esos pastores se están gozando ahí. Esa madre se metió aquí, yo va. Se siente el gorito de parte del Señor. Yo lo siento, tú lo sientes, yo lo siento, tú lo sientes. Yo lo siento y tú lo estás sintiendo. Sí, sí, sí. Yo lo siento, tú lo sientes. La bendición es que yo la siento, tú la sientes. La bendición es que yo la siento, tú la sientes. La bendición es que yo la siento, tú la sientes. Suena, suena, suena esa batería. Ay, Dios mío, veinte con tres. Estos carros se están prendiendo, los carros en el parking. Oye, saliste del culto prendido. Estás prendido por el carro. Cuidado, cuidado que el carro que se te está al lado se prende fuego. El diablo quiere apagar este hit de fuego, esta unción. Que no te apague el fuego, Satanás. No, que no te lo apague. Se siente, se siente, se siente. Y se siente en el piano, se siente en el piano. Eso es lo que odia el diablo, los levita, los levita alabando a Dios. Cuando hay un levita que sepa tocar el alba, se siente la bendición de Jehová. Sí, sí, se siente. Se siente la bendición. Se siente la bendición. Ay, se siente la bendición. Ay, se siente la bendición. Ay, se siente la bendición. Esa guitarra, la guitarra. Ay, Dios mío. Ese David sabe tocar el alba. Bueno, muchachos, fíjate la candela ahí. Y se siente la bendición. Y se siente la bendición. Y se siente la bendición. Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir, seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu hartar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu hartar, Señor Y no mirar atrás Oye, Señor Amarte solo a ti, 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 Señor Amarte con toda mi fuerza Amarte solo a ti, Señor 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 Tú, Jehová, que eres mi torre fuerte Tú que eres mi castillo Tú eres mi ayudador Alzaré, oh Jehová, alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde, de dónde, de dónde vendrá mi socorro? Oh, si no estés mi Dios poderoso Oh, tú, tú me librarás el lazo Del lazo, del lazo del cazador Del lazo del cazador Y de la peste destructor Tú me cubrirás Me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro Y por eso te digo Amarte solo a mí, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Sí, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir tu caminar Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás Esa Jezabel es mala Jehová le dijo a Jehová Esa Jezabel es mala Jehová le dijo a Jehová Jehová le dijo a Jehová Que tú quieres que yo le haga Y Jeú le contestó Que tú quieres que yo le haga Y Jeú le respondió, lánzala por la ventana Y Jeú le respondió, lánzala por la ventana Y Jeú le respondió, lánzala por la ventana A esa mujer malvada, lánzala por la ventana Esa mujer es mala, lánzala por la ventana Esa mujer es mala, lánzala por la ventana Esa mujer es mala, lánzala por la ventana Hay que lanzarla, hay que lanzarla por el balcón Lánzala, hay que lanzarla de tu matrimonio Lánzala, hay que lanzarla de tus hijos Sácala, hay que sacarla por la ventana Hay que tirarla, hay que tirarla por la ventana Tírala por la ventana Hay que tirarla por la ventana Si no la tira, te mata Tírala por la ventana Si no matas a Malé, a Malé te mata a ti Si no matas a Malé, a Malé te mata a ti Si no matas a Malé, a Malé te mata a ti Si no matas a Malé, a Malé te mata a ti Si no matas a Malé Mátalo, mata, lo mata, lo mata Lo mata, lo mata Lo mata a su amalecita Es que cuando el león se mete en los cultos Es un problema Cuando se mete el león no hay que lo aguanten En este culto hoy cometieron un error En este culto hoy cometieron un error Amarraron al cachorro, soltaron al león 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 Amarraron al cachorro Soltaron al león Que ruja el león El león, el león, el león Que ruja ese león, el león de Judá Cuando ese león ruge, se rompen las cadenas Cuando se león ruge, se rompen las cadenas Cuando se león ruge, se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Cuando ese león ruge, se rompen las cadenas Cuando ese león ruge, se rompen las cadenas Que ruja el león, que ruge ese león Que ruge ese león ¿Y cómo se llama ese león? Se llama Jesús, Jesús, Jesús Y déjalo que ruja, que ruja, que ruja, que ruja, que ruja, que ruja León, te judá, te judá, déjalo, te judá, te judá, que ruja, que ruja, que ruja, que ruja, que ruja Se metió el león Hay demonios que están temblando Y están saliendo de los cuerpos Suéltalo, suéltalo, suéltalo Suéltalo, ¿qué nombre es eso? Suéltalo, demonio, suéltalo Suéltalo, demonio, suéltalo, suéltalo, suéltalo Suéltalo Depresión, suéltalo, depresión Suéltalo, depresión, suéltalo, depresión Suéltalo, soledad, también suéltalo Soledad, 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 maldición generacional Suéltalo, suéltalo, suéltalo Suéltese, hijo, suéltese, hija Suéltese, marido, demonio de vicio Suéltalo, suéltalo, suéltalo En el nombre de Jesús, suéltalo Tú que estás oyendo, que estás atado, que estás endemoniado Suéltese, cuerpo, demonio Ahora, en el nombre de Jesús Porque acaba de rugir L.O., 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 L.O. Al diablo le di un patatú L.O., 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 L.O. , L.O., 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 L.O. L.O. , L.O. , L.O., L.O. , L.O., L.O. , L.O., L.O., L.O. , L.O. , L.O., L.O. L.O. , 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 L.O., L.O. , 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 L. . L. , Patatú, patatú Cuando te echó a adorar, le dio un patatú Cuando te echó a provocar a Dios, le dio un patatú Cuando te llegaste a tu matrimonio destruido Y tú criaste un gloria a Dios ¿Sabe lo que le dio? Un patatú, un patatú Un patatú, dale, lucha Oye, agárralo, agárralo, que hay un patatú ¿Qué fue lo que le dio? 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 ¿Qué fue? Díselo tú El diablo le dio Patatú, patatú Patatú Patatú, 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 patatú Tío, vale de una vera estrecha a Moisés Y Jehová le dio una directriz a Moisés De allá arriba de lo alto Jehová le dijo a Moisés De allá arriba de lo alto Jehová le dijo a Moisés De allá arriba de lo alto Que ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Que ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Y tú te preguntarás ¿Cómo es que se hace eso? Y tú te preguntarás ¿Cómo es que se hace eso? Y Jehová te responderá Echándole leña al fuego Y Jehová te responderá, echándole leña al fuego Echadle leña al fuego Tiene que estar leña para que se venda Para que el monte, para que se monte a fuego Un saludito A esa gente linda de Puerto Rico A esa gente linda de los residenciales Muchas bendiciones para ellos Que Dios va a cuidar de la juventud De Puerto Rico y del mundo entero Y la niñez que Dios les bendiga también Que Dios va a bendiga a los patrimonios Los pastores, los evangelistas Que Dios va a bendiga a los músicos Que Dios va a bendiga A Jolidizao Estudio A su familia Espera Aunque el brujo te haga la guerra Tú sigues peleando Dándole candela a los demonios No fue María ni Obatala No es poco chango ni yema ya No fue María ni Obatala No es poco chango ni yema ya Fue la sangre de Jehová La que te vino a libertar Fue la sangre de Jehová La que te vino a salvar No fue la de gallina ni tampoco la de cabrón Fue la sangre de Jehová 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 La que te vino a libertar Fue la sangre de Jehová La que te vino a salvar Fue la sangre de Jehová Fue la sangre de Jehová No fue María Anybody Familia Fue la sangre de Jehová Ay que fue el sangre de Jehová De Jehová, de Jehová De Yoba, de Yoba, de Yoba, de Yoba, es que de Yoba, 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 de Y era una escalera la que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Y a quienes bajaban, y a quienes subían Y a quienes bajaban, y a quienes subían Subían y bajaban, y a quienes subían Y a quienes subían y bajaban, y a quienes subían Y ángeles bajaban Y ángeles subían